Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parruquia del Pater, una parroquia que ha estado un poco cerrada porque he estado de vacaciones porque el Pater se las merece. Cuando veáis que el Pater sube entrevistas significa que ha aprovechado para desconectar unos días. Es que si fuera por vosotros me tendréis aquí encerrado haciendo vídeos 24 o 7. Yo sé que no queréis lo mejor para mí, solo queréis lo mejor para vosotros. Y eso es los buenos salseos, los buenos chismes, que es que nunca tenéis suficiente. Cerdos. Antes de comentar chicos, bueno, estoy de vuelta, estoy contento porque he descansado un poco y vamos a trabajar, ¿no? Que es al final aquí lo que tenemos que hacer en esta vida, trabajar, trabajar para pagar facturas. Chicos, activense, chicos, trabajen un poco, coño, que estáis ahí comiendo siempre como cerdos. Bueno chicos, y vamos a hablar hoy básicamente de la participación de nuestros beatfluencers de confianza en la Copa Valencia del Mario Kart. Es que me recuerda. Pater zorro, ¿qué tal le ha ido a nuestros beatfluencers en dicha Copa Champiñón? Les ha ido bastante bien, aunque de título habré puesto Andoni colapsa y Fit Willy abdica. Con matices, nos calmamos. ¿Por qué colapsa Andoni? ¿Le ha ocurrido algo? ¿Le ha dado un infarto? No. Colapsa la gente porque había mucha expectación en torno a su debut. Entre comillas, porque debutar ya había debutado, lo que pasa que era su primera participación en la NPC. Y había una expectación de la hostia, porque claro, estamos hablando de un presuntamente natural, que él sigue insistiendo que es bastante natural en una federación de samuráis de aguja. Entonces Andoni colapsa el estadio porque hubo una masificación de gente y digamos que el culturismo está en auge. Está, vamos, en su época dorada 2.0, porque últimamente se están llenando este tipo de eventos. Fit Willy abdica. ¿Por qué abdica, Pater? Eso suena mal. A mí me gusta como suena, eh. Me encantan los reyes. Me encanta toda esa mierda, eh. La monarquía, lo medievo. Pero abdica. ¿Por qué abdica? Se ha quedado en tercera posición. Pues porque venía de ganar, de ganarlo prácticamente todo. Venía en una línea ascendente de la hostia. Digamos que el morrito se estaba poniendo fino porque se estaba acostumbrando a ganar y ha quedado tercero. Pero tengo una lectura muy positiva. La línea de competición fue durísima. Una lucha encarnizada. Entonces una tercera posición, si tus rivales son muy duros, es una lectura positiva. No sé cómo se le habrá tomado Guille. No he hablado con él en estos días. No sé si habrá sacado lectura positiva o negativa. Aunque por los vídeos parece ser que la lectura es positiva. Hemos mejorado todo lo que yo he visto hasta ahora de ti. Es que al final tú si lo piensas, presentando un mismo físico, si la línea de competición es dura, puedes quedar tercera posición. Con el mismo físico, una línea de competición floja, puedes ganar. Pero el físico es el mismo. Si ganas, contento. Si quedas tercero, disgustado. Pero el físico es el mismo. Entonces, para mí Fit Willy ha hecho un buen campeonato, una buena copa champiñón. Ha sido bastante fructífero, en mi opinión. Una lectura positiva. Pero le metemos un abdica, porque yo soy el rey zorro y aquí mando yo. Y yo qué sé, no mando en casa, pero mando aquí. Déjame a algún sitio, ¿no? Abdica es una que te cagas. Comencemos con la participación de Andoni Vinnas, presuntamente natural, que lucha encarnizadamente por demostrar su naturalidad. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha ido? En categoría Classic Physic ha ganado Junior y True Nobis. Lo tengo que pensar porque creo que también hay True Beginner. True Nobis. Aquí estás un lío, que te cagas. Junior y True Nobis ha ganado. Luego ha quedado... Esto ha sido muy sabrosón. Ha subido una publicación a su Instagram donde señala que, en su categoría por altura, no ha entrado en el top 5. Y tú lees esto y dices, ha estado la cosa reñida, luchando por el top 5, no ha entrado, se ha quedado en puertas. ¡Bien Andoni! ¡Bien Andoni! Pero claro, aquí está el villano de la comunidad Vinnas para decir las cosas como son. Venir a por mí. Es un jugón. Es un jugón de la hostia. Es un juego de palabras. Es como cuando tú a ella le dijiste, técnicamente no te fui infiel porque te dio dos días de ruptura y metiste la cola en un garaje que no debías. Pues esto es lo mismo. Es un vacío legal. Yo te explico. Señala, no ha entrado en el top 5. Por poco, lectura positiva. Ahora, porque tú te piensas que a lo mejor había 20 participantes. Dices tú, ha estado luchando ahí por entrar en el top 5 de 20 participantes. La realidad, hubo 6 participantes, quedó sexto, o sea, se quedó último y claro, no entró en el top 5, simplemente quedó último. Andoni, no te enfades. Si yo entiendo que estas cosas hay que hacer en las redes sociales, pero tú entiendes que hay una persona aquí que le da igual la vida y que está todo loco y que cuenta las cosas como son. Ha quedado último, 6 de 6, pero pones en la publicación que dices tú, claro, si no tienes información, que es lo que suele pasar en redes sociales y dices, es que encima he estado luchando por el top 5. Lo siento, es que, lo siento, al pattern no le cambiáis, yo vengo de la midi. Andoni, felicitaciones, has hecho algo espléndido, pero esto te tengo que meter, o sea, es que yo creo que tú lo entiendes, entiendes estas cosas, si alguien no me entiende, yo estoy solo en esta vida. Vamos a hablar del físico presentado por Andoni en dicha competición. Vamos a empezar con los puntos negativos y esto lo ha señalado mucha gente, ¿vale? Si no confías en mi palabra, confía aquí en la muchedumbre. Básicamente han comentado que le falta madurez muscular, lo cual no es una sorpresa porque creo que tiene 20 o 21 años, o sea, qué madurez va a tener si es un cachorrillo. Luego condición, que le faltaba condición, que esto luego lo tocaremos más adelante porque, claro, esto a lo mejor es una prueba irrefutable de que es natural o de que se ha presentado de manera natural, ¿no? Que le faltaba condición, madurez muscular y el tren inferior un poco atrasado. Un torso espectacular, pero esas cachabas, que yo tampoco las veo una descompensación muy grave, pero sí que es verdad que se ven algo atrasadas y sobre todo, en concreto en las piernas, peor condición. Peor condición que comparándolo con el torso. Continuamos. Puntos positivos. Candoni es como una especie de, iba a decir Mew, pero es que un Mew es una mierda, es un rinoceronte, es un tío masivo, es un tío grande. El torso espectacular y los brazos matrícula de honor. Tiene unas bazocas, tiene unos brazos ahí que es que me cago en la puta. Si hicieran competiciones donde solo te tienes que remangar un poco los brazos, este tío, Mister Olimpia, porque tiene unos bazocos. Pero, ¿qué porras son esas? Entonces, como puntos positivos, un cuerpo espectacular, a mí me parecen unas líneas muy bonitas, es masivo, es grande, mucho músculo, mucha carne ahí para el que va, y matrícula de honor a los brazos y espléndido ese torso. Bien, zorretes, que sé que os gustan los datos, os gustan mucho, como dato a tener en cuenta, o como dato curioso, que mide 1,87, ha registrado 1,87 en las mediciones estas de los campeonatos. Y bueno, que es un dato que sé que os gusta, os gusta saber la altura de vuestros fitfluencers, aunque os tengo que decir una cosa, muchos mienten, eh, pero muchos. Pero yo ese 1,87 lo verifico, de hecho yo le vi en persona y yo le echaba más, eh, porque yo miré para arriba y dije, buena Torre Gemela, eh, buen, 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 buen castillo. Pater, nos traes carnaza, nos traes chismes, nos traes cosas que necesitamos saber. Pues sí, porque básicamente me las pasáis vosotros que estáis, sois vigías 24-7. Después de la competición tuvo una charla con unos posibles jueces, y por qué digo posibles, porque yo no lo he confirmado, presupongo que son jueces, típica charla de cómo me has visto, qué es lo que me faltaba, y han salido cosas muy curiosas. Lo que hemos visto es que en comparación con nosotros, este falta condición, falta esa madurez, ¿no? No, no, no madurez, sino... Falta lo que falta. Está más blanco. Básicamente le estaban señalando las cosas que le faltaban, y le he dicho, estás blando, estás blandito, la carne esta está blanda, y te falta, te falta la dureza que da, me explico. Creo que ha dicho así, ¿no? Me lo he apuntado. La dureza que te da, puntos suspensivos, me he puesto ahí, me explico. Falta lo que falta. Está más blanco. La dureza que te da, ¿me explico? Y dices tú, a buen entendedor, ¿eh, Torrete? A buen entendedor. Es que al final no hay que olvidar que Andoni está en una federación, pues, de puros samuráis de la aguja, y claro, a buen entendedor... Falta lo que falta. Está más blanco. Falta lo que falta. La dureza que te da. Básicamente, ¿qué le falta? La dureza, ¿no? El buen garrote que le da, pues, lo que vienen a ser las agujas de samuráis. Pater, ¿significa esto que Andoni es natural? Pues, bueno, este es el eterno debate, y obviamente se ha seguido cuestionando en la copa a champiñón. Yo, como lectura, saco una lectura positiva. Digamos que tú tienes la vertiente que le acusa de samuráis y no le cree, pase lo que pase, liderada últimamente un poco por Antonio más más, después hablaremos de eso. Y luego tenemos la vertiente que, bueno, pues, yo sí te creo, hermana. Yo creo que después de esta competición la balanza se ha declinado hacia el lado de que a lo mejor es Nati y todo, y nos echamos unas risas, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Bueno, el comentario de este presunto juez, ¿bien? Y luego yo, en lo personal, he hablado con gente que le ha visto en persona, y que, bueno, que no la ha visto en persona, y que señalan y aseguran que la condición presentada y el aspecto, el look, es de una persona Nati, Nati Pandi. E incluso Mauro Fialo, cultureta samurai de la aguja, señala que es Nati, coño, que te enteres ya. Si supierais un poquito sobre el tema de naturales o no, veríais que si no fuera natural, ahora ya estaría lleno de venas, petao de estriaciones por todos lados. Nati, si lo veis, buscad una vena, buscad una estriación, buscad rayas verticales en las piernas. Le faltan muchas cosas todavía. ¿Por qué? Porque es natural, chicos. A quien le guste, le guste. A quien no le guste, no. Que a veces cuesta creérselo, etc, etc. Sí, porque al final nosotros somos humanos y él come aparte. Entonces yo creo que la balanza se ha declinado positivamente, que de hecho esta competición ha reforzado un poco más la vertiente de que a lo mejor es natural. Yo te lo estoy contando, yo no me voy a posicionar porque esto es un tinglao que te cagas y aparte que yo no lo tengo claro, además que caben tantas opciones, ¿no? Típico baja dosis, ahora es Nati porque cortó, caben tantas opciones que yo paso de opinar. A mí me ayuda la polla, yo estoy aquí por el money. Zorrete, échate ahí un like que estamos por el money, coño. Yo te cuento las cosas y tú me pagas. Zorrete, win-win de toda la vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Antonio Más Más, pues sigue R que R, Antonio Más Más no le cree y digamos que está presionándola a perder pues para que salte a volar, para pegarle un escopetazo. Ay, sin más, tío. Mira, os voy a decir un secreto, ¿vale? Yo hoy estaba hablando con tíos que han estado allí, influencers, ¿vale? Lo voy a decir claro, o sea, no voy a decir los nombres, pero vaya secta, vaya secta, para empezar. Vaya secta, telita, telita, ¿vale? Y luego un montón de influencers, tochos, ¿eh? ¡Tochos! No, mint un discón que no los de nadie. ¡Tochos! Tengo capturas de pantalla diciendo, primero, que en persona está peor que en fotos y, segundo, que va on, pero de aquí... ¡Vamos! Se le ve bastante cabreado y además señala que, bueno, que tiene pantallazos de influencers pero tochos y cuando se refiere a tochos hace referencia de que tienen mucha visibilidad, que en redes sociales son auténticos tiburones y que por lo visto han señalado que no, que es un samurái de la aguja, zorrete, que te enteres ya. Ah, Mauro Fialo asegura que es nati, entérate, pero tenemos esos pantallazos de influencers muy tochos, que no sabemos quiénes son, la verdad, que señalan que es samurái de la aguja, por lo cual, ¿qué hacemos? Es que al final esto es maravilloso, ¿por qué? Porque estamos aquí reunidos y estamos echando el rato, aunque tú luego sales del vídeo y dices, no me ha quedado claro, no sé qué pensar, da igual, da igual, estamos en la vida para morir. Pero hay que ser felices mientras estemos vivos. Me voy a abrir un canal de psicología o de motivación porque realmente es que le pongo la música motivacional y tú te motivas. Estamos en la vida para morir, pero hay que ser felices mientras estemos vivos. Lo que está claro es que vamos a tener unanimidad zorril en una cosa y esto nadie va a discutirlo. Lo más bonito de este campeonato ha sido alguna reacción de algún seguidor de Andoni. Andoni ha llegado como una estrella de rock, ha firmado, fotos, la gente la abrazaba, maravilloso, pero hubo en concreto un buen chaval, un buen mocillo, se le ve joven, se le ve fresco, que reaccionó, joder, que reaccionó, que lloró. Lloró de alegría, yo he llorado de alegría dos veces en esta vida, es muy difícil llorar de alegría. Pater, ¿lloraste por algún fitfulencer? Obviamente no, lloré por amor, yo he llorado de alegría por amor. El chaval lloró de alegría cuando vio a Andoni en persona y obviamente esto es lo más emotivo y lo más bonito del campeonato, porque estamos aquí en la vida no para morir, para amar. Pasemos chicos al bloque, vamos a llamarle Fit Willy, ¿no? ¿Qué ha hecho Fit Willy? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué físico ha mostrado Pater Zorro? Cuéntame. La cosa es que ha quedado tercero en una categoría con mucho nivel y digamos que el primero, el ganador, The Winner, tenía una madurez muscular incuestionable. Categoría durísima, he dicho que si los juguetes buscaban esa madurez muscular, esa piel de años de tal, el chico que ha ganado es un máster. Es una locura. Pero eso te lo darán los años, eso no te lo puede dar nada, que no sea eso. El primer puesto no ha habido debate alguno. Con el segundo sí que ha habido un poco de debate. De hecho, Fit Willy le pregunta a su coach que si no ha habido un poco de abucheo. Ayer estamos de acuerdo, creo que segundo o tercero ha habido tanta discrepancia porque no lo tenían claro. De hecho, para mí, la línea tuya... ¿He oído abucheo? Sí, porque la verdad que, a ver, el triunfo bonito físico, un físico bonito, pero a mí era un proyecto culturista más que un clásico, la verdad. Ha habido un poco de abucheo lo que es en la sala con el tema de segundo y tercera posición y, bueno, señalan que para el coach debería haber sido segundo. En un primer momento, Fit Willy, cuando ha recibido, pues, la noticia de que quedaba en tercera posición, su expresión ha sido un poco de decepción, decepcionante. Ha sido un poco de cara de mustio. No olvidemos que Fit Willy venía de ganar, venía de hacer unas buenas participaciones y, claro, se le había acostumbrado el morrito aquí al entrecote y, digamos, que él también tiene el gen ganador, ¿eh? Y esto está muy bien. Tiene gen ganador y, al final, pues, bueno, es normal que una persona con ese gen, pues, una tercera posición le sepa a poco. Entonces, en un primer momento, mala cara, pero ha sabido reconducir la situación y, después, ha celebrado ese tercer puesto. Digamos que lo ha disfrutado. Tenía parte del público y del estadio también un poco colapsado por su presencia, ¿no? Ha tenido ahí bastante apoyo. Tanto él como su entrenador señalan que han hecho las cosas bien, que, digamos, que ha mejorado la versión anterior, ¿no? La versión obsoleta y que esta nueva versión 2.0 de Fit Willy está mejorada. Aunque sí que es verdad que hay gente por ahí que opina que ha salido bien, pero no al 100%. Repito, bien, pero no al 100%. Pero, bueno, estos son opiniones. Y, bueno, chicos, poco más que contar. Estoy empezando a sudar ya aquí, ¿eh? Me cago en la puta. Espero que os haya gustado muchísimo esta narración de la Copa Champiñón del Mario Kart. Estamos de vuelta. Este domingo tenemos misa. Me voy a poner a trabajar ya enseguida con ella. Chicos, espero que hayáis pasado unas semanas espectaculares. Yo es que me di puente. O sea, vosotros subisteis el puente este de España, ¿no? El puente por defecto para todas las personas. Yo ese trabajé. Pero el siguiente fin le dije, ahora me voy yo. Y me di puente, ¿vale? Pero estamos ya refrescados. Estamos ya con las pilas cargadas para traer aquí, pues, bueno, los buenos gismes y noticias por parte de vuestro comentarista fitness favorito. Chicos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nunca dejen de activarse permanentemente. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los activadísimos, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chao. Chao. Chau. Chao. Chao ieri. Chao. Chao. Gracias por ver el video.